¡Tiene visita! ¡Papá! Hijita, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste? Necesito saber la verdad, papá. ¿Es cierto? ¿Es verdad que tú fuiste el que robó la casa de Lorena? ¿Tú lo hiciste, papá? Ay, papá, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, papá? ¿Cómo pudiste hacerme esto aquí, papá? Perdóname, hijita. Perdóname, por favor. Perdóname. Sí, hijita, soy un ladrón. Por favor, perdóname. Te lo suplico, perdóname. Es que ¿por qué robaste, papá? Y aparte, ¿por qué esa señora que nos ha ayudado tanto? Es que nunca quise ser un ladrón, Fernanda. El día que robé en casa de la señora Lucía, ni siquiera sabía que iba. Me hicieron creer que había un trabajo digno. Y una vez ahí, pues ya no pude zafarme. Me amenazaron con hacerles daño a ustedes. Y tuve que aceptar. No podía permitir que ustedes sufrieran. ¿Tú qué crees? Que ahorita no estamos sufriendo, papá. ¿Y tú qué crees, eh? Sí, hija, sí. Y hubiera preferido que no se enteraran. Que no volvieran a saber nada de mí. Pudrirme en esta cárcel. No los merezco, hija. No los merezco. No, papá. Papá, no digas eso, mira. Sé que eres un hombre bueno, ¿sí? Solamente que tu cara pera. Sé que te equivoques un poquito, pero aunque hayas robado. Eres mi papá. Yo te quiero mucho. Te quiero mucho, papá. Y voy a hacer todo lo posible para sacarte de aquí, ¿sí? Ay, hijita. ¿Entonces me perdonas? Sí, te perdono. Gracias por venir a verme. Por estar a mi lado, Fernanda. Sé que cometí un delito y tengo que pagar por eso. Pero al menos me dará fuerza saber que no he perdido a mi hija. Claro que no, papá. Claro que no. ¿Y tu mamá y tu hermano ya se enteraron? No, todavía no lo saben. Ellos no van a perdonarme, pero tampoco puedo juzgarlos y merezco que me desprecen. No, 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 no hables así, papá. No hables. ¿Qué hice, hija? No perdí todo, todo. Siempre he sido un débil y un irresponsable y ahora tengo que pagar las consecuencias. Mira, no te voy a dejar aquí, ¿ok, papá? No puedo permitir que te quedes aquí encerrado, ¿ok? No sé cómo, pero te voy a sacar de aquí. ¿Cómo? Yo te voy a sacar de aquí, ¿sí, papá? Te prometo que el día que salga libre seré otro hombre. Seré el padre que necesitas. Te lo juro, hija. Te lo juro. Sí. Y, Fernanda, si ya no vuelves, yo voy a entender. Pero, por favor, no dejes de quererme, hija. No lo dejes. Tu cariño es lo único que me queda, lo único que tengo. Sí, papá. Yo te necesito y te quiero mucho, ¿ok, papá? No te voy a dejar solo y te voy a sacar de aquí, ¿ok? ¿Qué hace? ¿Cómo es tiempo? Te quiero mucho, papá, ahorita. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Yo te quiero mucho, papá. Yo te quiero mucho. ¿Por qué?